Antes de que el Papa Francisco presidiera el funeral por Benedicto XVI este jueves, un grupo de mayordomos del Vaticano llevaron su féretro de madera hasta la plaza de San Pedro. En la celebración el Papa pronunció una plegaria en latín, pidiendo a Dios que dejara entrar en el cielo a su predecesor. Los restos del emérito reposarán en la que hasta 2011 fue la tumba de Juan Pablo II y como manda la tradición lo hacen en un féretro triple, uno de madera de ciprés, un segundo de zinc y sellado y revestido y el tercero en olmo barnizado. Por su parte en el santuario de la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe en Dallas se celebró una misa conmemorativa para el Papa Emérito Benedicto XVI. El obispo de Dallas, Edward Bourne, me habló sobre su encuentro con el Papa Benedicto en Roma. Cuando fui a Roma, cada obispo va cada cinco años para dar cuenta de su trabajo en su diócesis. Así que mientras era obispo en Alaska, fui a Roma para hacerlo con el Papa Benedicto. Tuve la oportunidad de interactuar con él. A cambio, el Papa de hecho me dio este regalo, una cruz de pectoral, que la llevo y la guardo con mucho cariño. Él en pocas palabras me dijo, guárdala y tenla junto a tu pecho, así que quédatelo. El Vaticano dijo que a la misa del jueves asistieron unas 50 mil personas y que alrededor de 200 mil pasaron por la basílica durante los tres días que albergó la Capilla Ardiente. Informó desde Dallas, Texas, para Estrella TV, David Medina.